Soy Lina Pérez, productora del largometraje Bendita Ventana, un proyecto seleccionado por el programa Cima Impulsa. Yo soy productora hace 16 años, pero en el cine como tal vamos a hacer nuestra ópera prima solo en el 2025. Por eso estamos en el programa Cima de Desarrollo, para fortalecer ese que será nuestro primer proyecto de largometraje. En la trayectoria sí hemos hecho cortometrajes con mi productora Emotion, pero ya este es el momento como en nuestra ópera prima con Bendita Ventana. Bendita Ventana es una comedia familiar y es la historia de Doña María cuando se le aparece la Virgen en la ventana de su casa. Pero el mismo día que se le aparece la Virgen en la ventana de su casa, Lucía, una niña con síndrome de Down, su vecina del frente, está cumpliendo años y ella se convence de que la celebración y la algarabía que hay en el barrio, en la calle, en los años 90 en Medellín, es por su cumpleaños. Entonces todo esto que es la idiosincrasia colombiana llevada a una historia de esperanza es lo que arma pues como la historia de Bendita Ventana. Para nosotros ser seleccionados en el programa Cima Impulsa fue una clave para avanzar totalmente en la fase de desarrollo. Nosotros llegamos con una versión de guión y después de muchas tutorías personalizadas con gente del medio, además del género de comedia con Daniela Feherman, Inés París, logramos llegar a un punto como de dejar el guión en perfecto estado listo para rodar. El programa Cima Impulsa también ofrece otras ventajas y es que el desarrollo va hasta tener un plan de rodaje, hasta tener un presupuesto completo de la película y nos fortalece mucho en esa relación de negociación futura para las posibles alianzas y coproducciones. Nosotras en particular estamos felices y en una etapa que podemos decir damos cierre a la fase de desarrollo para comenzar ya a hacer realidad este sueño que es el cine porque las mujeres creadoras nos entusiasmamos con estos proyectos. Gracias por ver el video.